Bueno, pues, buenas tardes y les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de esperar que todo el mundo esté más o menos acomodado. Teóricamente debería presentarme a Llanar Torta, que está aquí, pero como no se decide empezar, tendría que presentar a quien me presenta, que es Llanar Torta, que me va a presentar. Buenas tardes a todas las personas, a todo el mundo. No sé a qué mente enfermiza se le ha ocurrido proponerme a mí como presentador. Dispongo de doce minutos y utilizaré quince. De modo que empezamos. Manuel Delgado nació en Barcelona en 1956. Hijo de una familia humilde, castellana, migrada a nuestro país bajo el franquismo. Él inició su militancia en las Juventudes Comunistas de Cataluña, Comisiones Obreras y el PSUC. Entonces eran otra cosa. Ejerció como trabajador en el sector bancario. Siempre he creído que si se hubiera quedado ahí lo hubiera hundido él solito. Y devino preso político en la cárcel modelo de Barcelona en 1975. Previamente, en la comisaría de la jefatura de la policía española de Vía laetana, aprendió entre paliza y paliza qué significa la conjunción inseparable para las clases populares catalanas de los términos rojo y separatista con que los policías ambientaban sonoramente los interrogatorios. Posteriormente, estudió y se licenció en Historia del Arte para doctorarse en Antropología por la Universitat de Barcelona tras su paso por la École de París. Ya había aprendido que la lucha es el único camino. Se cumplen tres décadas desde que ejerce y actúa como profesor titular de Antropología en nuestro departamento, fundado en 1972 y primer departamento de Antropología del Estado español. Su formación intelectual debe relacionarse con la heterogeneidad, lo comentamos con el jefe del departamento, con Uriol Beltrán, ahora en el pasillo, con la heterogeneidad teórica y metodológica de quienes a lo largo de todo este periodo han dado vida a distintas generaciones de antropólogos en este mismo departamento. Desde el primer Big Man, Claudi Esteva Fabragat, hasta quienes fueron sucediéndole como antropólogos referenciales que se han desarrollado a ritmos paralelos. Joan Bastard, María Jesús Buixó, Ignasi Terradas, Jesús Contreras, Joan Frigolé, Josefina Roma, Daniel Provençal, Dolores Juliános y tantos otros. Resultaría complicado entender los rumbos emprendidos por Manuel si no se atiende al antropólogo que le encaminó el ya fallecido Alberto Cardín, el director de su tesis doctoral, un asturiano agudo, perspicaz, culto, ferozmente crítico, con las reificaciones teóricas reductoras de la sangre, el hueso y la carne de la vida social, puro escepticismo metodológico. Entiendo que la concepción de Cardín de la antropología como un instrumento único, más allá de la academia, para repensar y para comprender los universos dinámicos de la vida colectiva aquí y allá, fue básica para afirmar eso que, según mi opinión, constituye una de las principales aportaciones de Delgado. Esa capacidad para desentrañar los sentidos y los cómo y los porqué de los procesos sociales inherentes a nuestra propia cotidianidad en las sociedades occidentalizadas. El vínculo entre prácticas y representaciones, entre los modos en que clasificamos nuestra experiencia del mundo y los modos en que justificamos o razonamos las maneras en tantos sentidos antagónicas de vivirlo. El vínculo entre las distintas formas en que se relacionan las condiciones materiales de vida y las estructuras siempre cambiantes de la organización social con las ideologías que alimentan tanto su perpetuación como su destrucción, más allá de neofuncionalismos, el desentrañamiento de esos nexos convierte en imprescindible la concepción de la antropología que se encarna en la figura que presentamos. Para mí, el papel de Delgado a escala nacional catalana y estatal española ha sido literalmente central a la hora de interpretar y difundir, sobre todo, extensos terrenos de la antropología francesa, desde Durkheim hasta nuestros días. Y si toda su fundamentación teórica parte de ahí, es de ahí que aterriza y despega en base al ejercicio de posesión que caracteriza el enlace de Delgado con la obra de Goffman. Mi propia dimensión necrofílica proviene de Manuel. ¿Qué hacemos los docentes y los investigadores de antropología sino invocar a los muertos sistemáticamente? Y no tanto para hacerlos revivir a través de nuestro trabajo, de nuestros cuerpos, sino de ser revivificados por ellos que nos poseen y que dotan de sentido a miradas que al fin y al cabo no son nuestras. Desde su tesis doctoral de la muerte de un dios, donde esa trilogía sobre la iconoclastia y la violencia ritual comprendida en la ira sagrada, las palabras de otro hombre y luces iconoclastas, de su enmarcaje ideológico en la magia a la implicación feroz y pormenorizada en el vuelo de una antropología de la fiesta, de la exclusión, de los quehaceres, de las masas desbordando no el espacio público sino las calles, de una antropología resuelta a asumir hasta las últimas consecuencias que toda ella parte de la vida colectiva. Obras como Diversidad e Integración, El Animal Público, Carré, Festa y Revolta, Alogida al Vianán, Sociedades Movedizas, La Ciudad Mentirosa o El Espacio Público como Ideología, entre muchas otras, han sido básicas para la formación de innumerables seres antropológicos y también para enriquecer una buena recepción pública extraacadémica de lo que los antropólogos hacen y dicen. Delgado ejemplifica el papel de la antropología como barricada primera ante cualquier proceso de esencialización. Su papel en calidad de divulgador de la antropología social a través de los medios de comunicación y de su magnífico blog Alcor de las Aparensas, el corazón de las apariencias, parafraseando el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y a su vez homenajeando al Paul Valeride, lo más profundo es la piel, han popularizado nuestro campo de saber entre amplios sectores sociales de los países catalanes y de España, el mundo de la industria, del campesinado, de la ganadería, de la pesca y de los servicios, incluso los parados acuden a su docencia. Igualmente, igualmente y en gran medida, la audiencia académica de América del Sur ha podido disfrutar de sus publicaciones y de sus estimulantes presencias universitarias a partir de diálogos siempre dialécticos. El tipo de dialéctica que invocaba Jacob Baum, el espiritualista místico, cuando afirmaba que el cielo y el infierno residen en nuestro interior, también a escala colectiva. Por eso Marx cita a Jacob Baum. En su acción docente es donde se clarifica el lugar en que todos estos estudios y análisis toman cuerpo como marcos de formación del pensamiento antropológico transmitido a los estudiantes, de quienes todo profesor no deja nunca de aprender. Delgado ha devenido una figura intelectual importante, reconocido merecidamente como tal. Uno ha intentado responder como ha podido a su confianza y a sus enseñanzas. Él tuvo la valentía de dirigirme tesina y tesis sobre unos ámbitos silenciados. Pronto hará 25 años que me considero un alumno de Manuel Delgado. Soy ya un viejo alumno o un alumno viejo, un entratans, como cantaba Uvidi Munyó. He sido un privilegiado a causa de la complicidad que hemos mantenido dentro y fuera de la universidad a través de luchas políticas y sindicales y de tantas y tantas y tantas historias. Incluso, a veces, a través de minúsculos pero punzantes encontronazos públicos y privados. Con él comprendemos que con quien nos peleamos más, sino con aquellos con quienes más cercanamente, más profundamente convivimos y compartimos. Si una relación intelectual, si una alianza de amistad, si la sexualidad son dispositivos sociales a través de los cuales afirmar una relación social, también las broncas, los dimes y diretes, los choques frontales en un pasillo son muestras explícitas de que la relación se mantiene viva y fogueante. Solo el ninguneo espunzante, tan fogueante digo como la mecánica pasión ritual anual de Manuel por las fugueras, las hogueras de San Juan, recogiendo madera con su furgoneta para incendiar el presente en el cruce de las calles Caspi y Apán, lanzando cohetes y escupiendo petardos megatrónicos a ras de suelo, pero también desde el balcón de su casa, como un gamberro cualquiera obligado a argumentar año tras año ante los mozos de Escuarra que, durante la fiesta, lo excepcional en los tiempos precedentes de bien entonces regla de conducta. Como afirmaba más de dos milenios atrás Terencio, el escritor y ex-esclavo popularizado por Levi-Strauss en nuestra esfera, nada del espíritu humano nos es ajeno. Confrontamos prácticas y representaciones, pero al fin, qué sencillo que nos resulta reconocernos los unos a los otros como seres humanos o humanoides a través de luces y sombras. No olvidaré nunca la docencia de Antropología Religiosa de Manuel. No sé si en 1992, creo que era entonces año de Olimpiadas en Barcelona, y cuando más de 60 militantes de la izquierda independentista catalana eran detenidos, trasladados a Madrid y torturados con brutalidad profesional por la Policía y la Guardia Civil, en esas clases aprendí Antropología de un modo mayúsculo y reí, y lloré de risa y de emoción, conmocionado literalmente por su humor, por bruscos impactos emocionales provocados por la mera lectura de un poema, por esos viajes en que las cosas, ideas, personas, grupos humanos, conceptos, fenómenos, procesos sociales, marcos teóricos, orientaciones metodológicas, sucesos, la propia cotidianidad vital de nuestro profesor, todo se segregaba y se entremezclaba de modos que yo no había reconocido. La Antropología es, sin duda, una poderosísima arma de construcción masiva. Por eso no es obligatoria en las escuelas, y menos sabiendo que antes de construir es necesario destruir. Manuel me hizo amar irracionalmente, es la única forma de amar, a, sea lo que sea, eso que llamamos Antropología. El rastro de Delgado en su obra escrita, en la docencia y en la dirección de tesis y tesinas doctorales, permanece ahí para crecer paso a paso. Junto a nuestro compañero Alberto López Vargas, tuve el privilegio de acompañarles en la fundación del Grupo de Reserca sobre Exclusión y Control Social en esta santa casa, unos quince años atrás, y la cosa se ha multiplicado como una bestia de mil facetas. Delgado me abrió, a muchos nos abrió el camino para asociarnos y trabajar junto a innumerables compañeros y compañeras antropólogos europeos, africanos, suramericanos. Su ansiedad compulsiva, esa voracidad intelectual extrema que lo caracteriza, resulta inseparable de su pulsión por explorar las zonas oscurecidas de lo social. Es decir, creo que a diferencia de lo que planteaba Marx, todas. ¿Cómo negar el trance cinéfilo y el exorcismo intelectual de alguien capaz de vociferar en público? ¿Has visto lo que hace la cerda de tu hija? Refiriéndose, claro está, al exorcista. Yo le he visto coger en brazos a su hija mediana, Selma, y lanzarla contra la pared. A lo que ella respondía a gritos que quería más. Yo me he perdido con Manuel y su maravillosamente bella y generosa mujer Carlota, y con Ariana y Selma y Cora y mi hija Laura por los bosques. Y a fe de algún dios juro que de las, permitídmelo, 40 excursiones que he realizado por los Pirineos en los últimos dos años, me he perdido en la mitad de ellas, mientras mi obsesión litofílica me empujaba, litofóbica, me empujaba a destrozar señales pétreos para montañistas burdos. La culpa es de Delgado. Los 13 años que hemos vivido en la Reina de África con nuestra gente compañera y antropóloga de Baicarca, del Rizoma Malinowski, de la revista Tribalitats, de la Asamblea de Majaras en Radio Contrabanda, de la sucesión de estudiantes de Antropología, en las sesiones de Escopofilia y en las animadas veladas posteriores, religan de alguna forma el cine, la vida y esa educación de Manuel en la calle como hijo de un barrio encajonado entre Montjuic y la Gran Vía. Confío a nuestro hombre como encarnación imperativa de las calles constituidas en empalmes, lazos volcánicos, entre la existencia individual y colectiva y su propio desarrollo intelectual y académico. Siempre, siempre, las calles, temblando, la rosa de foc, barcelonesa y catalana, ingobernable, las calles y los libros, porque más allá de divulgaciones más o menos amables, más o menos cómodas, Manuel ha traducido una remarcable cantidad de obras antropológicas del francés al catalán y al castellano, Durkheim, Moss, Ibert, Leirí, Condominas, Balandier, iniciativas desde su labor en el Instituto Catalán de Antropología, como los breus clásicos de antropología con Bastard, Contreras, Viola, Martínez, intentando abatir el odio político-mediático contra la antropología en catalán. Veinticinco años atrás, saludé a Manel en el bar de la antigua Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona, siguiendo la, para nosotros, excéntrica ritualidad genital de una sociedad de Papúa. La cosa provocó un cierto revuelo. Hoy explicamos el trance con alumnos expectantes ante los potenciales avistamientos de ovnis en Monserrat en noches primaverales o nos arrodillamos compungidos al escuchar saetas contraculturales en la Santmana Santa del Hospitalet de Ayubragat y me siento un privilegiado por acompañarle. Manel es un trabajador incansable y viaja mirando por la ventanilla. Devorando paisajes de todo tipo, porque la verdad, como anunciaba X-Files, Expediente X, está ahí fuera. Tratamos de un antropólogo que comparte, exhibe y transmite sin complejos modos de pensar y las dudas que le siguen. Os invito a conocer su extensa obra porque adentraros en ella garantiza algo más que el goce de acceder al placer del conocimiento antropológico. Incluso y sobre todo, posibilita acceder a la conexión que la antropología supone con aquello que le explica, la vida, las vidas, las sociedades, la vida colectiva. Él fue devorado definitivamente hace pocos años por el papel que representaba. Nos sucede a todos. Es un destino que nos espera, como morfeo por las noches. Sucesiones de enmascaramientos, un poco de nada y la esperanza fundada o no de lo que Jean Dubignot definió como una vida diferente para siempre. Deseo larga vida para Manel, esta pequeña anomalía todavía a veces salvaje. Toda sociedad precisa de seres imprescindibles y los auténticamente imprescindibles son los anómalos, los locos. Así lo entendimos de Levi-Strauss. Mi único deseo respecto a nuestro hombre no es individual sino colectivo. Que nunca se olvide de esto. He convocado algunas dimensiones, tal vez poco académicas aquí, pero ¿qué mejor lugar para ello sino el lugar de trabajo? A fin de recordarnos a todos de dónde venimos y contra qué muros cobra sentido romperse el cabezón. La antropología catalana necesita a Manel. Pero también lo necesitamos para reiterar que la condición trágica de nuestros tiempos se produce a través de eso que llamamos lucha de clases, explotación, miseria, represión, colonialismo y libertad, amistad, amor, apoyo mutuo y organización colectiva para librar esta guerra a vida o muerte. Me gustaría finalizar expresándole en público ante y junto a vosotros algo tan sencillo y libre como mi más profunda gratitud. Muchas gracias. A ver si me queda a mí un ratito para... Yo tenía aquí algunas cosas para comentar, a ver lo que nos queda de tarde. Hombre, claro, yo agradezco mucho el, digamos, bueno, una presentación así, por supuesto, compromete. Aunque no sé si exactamente soy yo de quien ha hablado, pero lo cierto es que, bueno, Goffman tiene un axioma que me parece incontestable, que es que todo elogio siempre es una amenaza. Lo digo muy en serio. Desconfíen ustedes de cualquier elogio. Un elogio siempre es automáticamente una amenaza. O sea que me siento gratamente amenazado. No sé en qué sentido ni para qué. Por otra parte, espero que las personas que han escuchado semejante elogio casi tirámbico no me asocien, no lo asocien con la persona que ayer, digamos, andaba un poco desorientada por el Centro de Cultura Contemporánea. Pero uno puede tener varias facetas. Luego, si me permiten una aclaración acerca de la costumbre de tirar a mis hijas contra la pared. No es exactamente así. Es cierto. Y ahora estoy, digamos, ávido por, digamos, por repetir semejante experiencia con mi nieto que básicamente es, bueno, tirarás contra el sofá, que no es lo mismo, que está ciertamente al pie de la pared. Entonces, la gracia está siempre, digamos, en que caigan, digamos, justamente en el sofá y no en la pared ni en el suelo. Caigan en el sofá después de rebotar en la pared. Sí. ¿Cómo te lo explicas? No, no, pero nunca, digamos, nunca me falló. Una vez, sí, lo cual... Me costó un poco explicarlo luego al médico de urgencia porque mi hija le dijo que su papá le había tirado contra la pared. Y eso, pues, lo tuvo que explicarlo y no fue fácil. Pero, bueno, en cuanto al tema de que ha hecho la perra de tu hija, no la cera de tu hija, básicamente está que intenté compartir con mis hijas ese cierto friquismo por el cine que incluía llevarlas de pequeñas, ante una cierta incomprensión, digamos, ambiental, al Festival de Cine de Terror de Sitges, con lo cual una vez ciertamente me llamaron del colegio porque mi hija había sido capaz a los cinco años de repetir, digamos, la voz gutural de la Carrie, de la, perdón, de la Reagan, del exorcista, y estaban preocupados y me dijeron tiene usted que vigilar lo que mira su hija. Claro, de hecho traía a sus amigas, digamos, del colegio a casa para que nos vieran la mananza de Texas. Pero es verdad, y además nunca han tenido miedo de noche, es cierto. Bueno, ahora, digamos, esto es lo que se trata de hacer, digamos, una conferencia que además se pretende a la de clausura, lo cual uno siempre lo toma como en efecto un honor, pero también una responsabilidad. Antes déjenme, por favor, que les informe que a las seis, descartado, en Santa Mónica, pero me han pedido que lo compartáis, lo que hago ahora, hay una actividad sobre sonidos de la frontera que hace nuestro buen amigo Jorge Cañas y que en todo caso, pues si alguien decide ir, que sepa que tiene que marcharse ahora mismo, lo cual tampoco me ofendería. Y luego también, déjenme que les diga que había una presentación a las siete, creo que es esta, no sé si... Ahora sí me se me ha pasado la hoja. Bueno, había una persona que amablemente me ha dado esto para que lo dijera, diga un... Bueno, entonces, y luego otra cuestión muy importante. A ver, esto es el final del Congreso. Si estoy con ustedes comprenderán. Si uno se gana su reputación, ya tiene que ser así. Y luego, una cosa importante, esto que acaba hoy, bueno, ustedes han participado, de verdad tengo que reconocer que pensaba que no vendría nadie, yo desde luego no hubiera venido, porque esto quedaba un poco como colgado y, por tanto, la verdad es que mi expectativa era bastante más pesimista de la que finalmente la realidad ha confirmado. Pero quiero que sí que haga la pena que haya personas que vean reconocido su trabajo. Por ejemplo, de una forma especial, los voluntarios y voluntarias, que son las personas... No, lo digo en serio, porque me gustaría tener la lista de todos ellos y enumerarlos porque lo merecen. Todo esto ha sido posible, básicamente, por ellos y por ellas, mucho más que por quienes hemos hablado. En el fondo, ocupábamos un espacio, 15 minutos de nuestra comunicación, ellos han estado mucho más tiempo trabajando aquí, por tanto, creo que merecen ver reconocido ese esfuerzo. Bueno, y también quisiera reconocer, o sea, los que sí que tengo el nombre es del comité organizador, que en la práctica han funcionado como si fueran voluntarios supernumerarios o algo por el estilo, y de los que sí que tengo las relaciones. Por ello, que me voy a permitir compartirlo con ustedes, que son Miquel Fernández, que es, desde luego, la persona que más ha trabajado por este Congreso, Marta Venceslao, que también habrán visto por aquí, Eduard Marco, Eloy Sendros, Beatriz Guijarro, Marisa Paitubí, Josep Blancina, Meritxey, Socarrat, Monse Pijuan y Marta Contijo, que tienen como diferencia en relación con los voluntarios, que ellos sí que pueden nombrar su nombre y nosotros no, pero tienen igualmente un mérito importante porque también esto ha sido posible por ellos y ellas. El libro cuya presentación les propongo se llama «Als géneras de la violencia, una reflexión queer sobre la violencia de género». Es de Olga Arizo y es hoy viernes a las 7, o sea que sí que les da tiempo, en el Museo de Culturas del Mon que está en la calle Moncada. Lo digo porque, si les apetece, tienen tiempo y creo que además vale la pena que vayan en ese espacio que es discutible, como supuesto, como todo espacio museográfico, pero que, desde luego, merece la pena conocer. Lo digo por si quieren acercarse, que sepan que allí hay algo que seguro que les va a interesar. Bueno, ahora se trata básicamente de que yo haga lo que se prevía que hiciera, que básicamente es una conferencia de clausura en la que uno espera cuando asiste como oyente que se digan cosas importantes, trascendentes. Entonces, les explicaré cuál es la historia. En principio, yo pensaba que esto era, por una forma, digamos, de concesión honorífica que se me hacía, era contribuir con una de las sesiones plenarias, seguramente porque quizás, bueno, porque era un poco la anfitrión, porque el grupo de investigación que junto con mi departamento y con AIBR ha organizado este congreso merecía un espacio y pensaba que, bueno, que correspondía explicar algo, no sé, de lo que estaba haciendo, un poco como han hecho las personas que han ocupado de una forma tan brillante los espacios plenarios hasta ahora. Entonces, lo que ocurre es que me dijeron que no, que era, digamos, al final y que eso, claro, implicaba por fuerza un papel que se espera que está a la altura de lo que llamaríamos eso, un broche de oro y eso, pues, claro, no podía ser presentar cualquier cosa. Entonces, yo les explicaré cuál es la historia. Como era indispensable para la traducción simultánea, bueno, me había obligado a redactar. Voy a leerlo, lo cual tampoco está mal, porque en el fondo siempre es una forma de administrar bien el tiempo, pero les explicaré que lo que redacté, digamos, se divide en dos partes. Por una parte, lo que yo estaba dispuesto a explicar y que justamente daba cuenta de esa especie de vértigo que me produce la responsabilidad de tener que cerrar el Congreso. Luego, otra parte, que es la más concreta y la que tiene que ver directamente con el título que enseguida justificaré. La primera parte que redacté decía lo siguiente. Es difícil, lo adelantaba, no sentirse un poco abrumado a la hora de atender el encargo y el honor y la responsabilidad de pronunciar las palabras con las que debe cerrarse un Congreso de la importancia desde que hoy acaba. Se supone que lo que corresponde en estos casos es decir algo en efecto concluyente, incluso si cabe un poco solemne, como corresponde al momento final de un acontecimiento académico de una relevancia como este. Pero al tiempo, reconozco que me incomoda tener que decir algo importante, algo hondo. Y además, justamente, después de las sesiones plenarias en que todas las personas que han intervenido han dicho cosas realmente importantes. Claro, yo no sé, no estoy seguro de pesar de la presentación que tan generosamente ha hecho de mi persona, Gerardo, yo sí estoy en condiciones de decir algo que realmente puede impresionarles, que básicamente es lo que uno espera que haga aquí, que le impresionen con un mensaje claro, contundente, inequívoco, rotundo. Pues bien, realmente reconozco que no estoy seguro de estar, y les doy mi palabra que no es falsa modestia, no estoy seguro de estar a la altura de semejante expectativa. Y además, en el anuncio, verán que parece como una perspectiva y un balance de algo que puede ser, no sé si va bien bien al principio, si es el propio Congreso, el propio acontecimiento o si por otra parte, no sé si es la antropología o los tiempos que corren, yo qué sé. Claro, un balance de un Congreso no me corresponde más allá de elogiar la variedad y la calidad de intervenciones que he escuchado y agradecer el esfuerzo de quienes han hecho posible la preparación y la redacción estos días del encuentro. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, tuve mi experiencia primera en un Congreso que fue en Alicante en 1987 y recuerdo, bueno, recuerdo, no, conservo todavía el programa y recuerdo cuáles eran los ámbitos en que se dividían los compartimentos, religiosidad popular, campesinado. Claro, cuando uno ve estas propuestas de mesas, de simposios, de paneles, claro, se da cuenta de cómo pasa el tiempo y además, sobre todo, descubre que la mayor parte de paneles no sabe de qué van. Hasta tal punto, y perdónenme, les invito a que comprueben el próximo Congreso de la FAE y ya es, o sea, ya es realmente, es que dicen, no saben qué hacer ya. O sea, o sea, de verdad que, no sé, no puedo decir, perdónenme que sea sincero, pero es que realmente ese esfuerzo por hablar de una forma oscura y no sabes bien si para decir realmente algo. Entonces, uno añora, perdónenme que comparta con ustedes esa inquietud, añora lo que en el fondo era una cierta simplicidad que nos permitía saber exactamente de qué iban las diferentes propuestas de mesas y esto. Y además, si ibas ahí entendías lo que decían. No digo que aquí no se haya sido el caso porque tampoco he ido a todos los sitios, pero créanme que a veces hay cierto tipo de, digamos, de cierto tipo de propuestas analítico-temáticas que realmente se pregunta exactamente uno si no responde a una voluntad, digamos, justamente de manejar un lenguaje que, como los buenos significantes flotantes de los que avala y el ministro tiene que tener la virtud de significar cualquier cosa gracias a que no significa nada en realidad. Bien, espero que nadie se dé porraudido, por supuesto. Lo he comportado, aparte, de la antropología como disciplina tampoco se habría que decir, les prometo que no se me ocurre nada que sea realmente importante acerca de nuestro pasado, la antropología como disciplina, nuestro presente, bueno, creo que es esto y es aquí y de esto, bueno, digamos, me gustaría hablar de nuestro futuro si estuviera seguro de que lo tenemos. Lo único que se me ocurre es que hay que ser sinceros y reconocer que debe ser cada vez más difícil demostrar la bondad de nuestras habilidades en orden de explicar las cosas que pasan o contribuir a ello al menos. Nuestra competencia para procurar claridad es inversa en nuestra competitividad en orden a verla reconocida, seguramente porque nuestras claridades oscurecen puesto que desvelan la complejidad y la irreductibilidad de los fenómenos que abordamos. Lo que decía Luis Estros, nunca le preguntes a un antropólogo qué es la familia porque lo va a complicar todo más. O como decía una maestra que me honra y que me honra que esté aquí que es Dolores Juliano que decía aquello de espero que haya quedado todo lo suficientemente confuso porque creo que es un poco nuestra calidad, nuestro mérito justamente es enfrentar a nuestros interlocutores a quienes se animan a escucharnos a atendernos enfrentarlos justamente con una complejidad que se lleva muy mal con los tiempos que corren que son básicamente tiempos en los que parece triunfar más bien lo fácil. Realmente ¿qué puede esperarse de este oficio nuestro que requiere tenacidad y paciencia en el trabajo de campo artesanía en las descripciones escrúpulos en las análisis y prudencia en las conclusiones? ¿Cómo puede competir en un terreno ocupado por la trivialidad por los juicios precipitados el vértigo de la última noticia el espectáculo fácil las sentencias de intelectuales serviles características que tal vez son quizás quizás las de mí mismo porque no veo por qué tengo que dar yo lecciones de moral a nadie de nada y vos desde luego jamás se me atrevería a pesar de Gerard en mostrarme como ejemplo a seguir para nada. ¿Qué puede aportar esta extraña disciplina que escribe a mano sobre la vida que transcurre ante sus ojos? ¿Qué lugar le espera nuestra forma de dar con las cosas complicándolas en una sociedad en que como decía lo que se enseñaría es justamente lo fácil? Por otra parte ante un mercado de sentencias y discursos que se arrogan la capacidad de explicarlo todo y apuntar alternativas esto que hacen los filósofos que no sé si me permiten digamos reconocer la envidia que me producen que explican las cosas y de pronto digamos tienes la impresión de que el mundo de pronto queda clarificado a partir de esa magia potagia que supone tener un buen discurso que lo simplifica a partir de eso digamos a partir de tener una buena teoría una buena teoría un buen discurso aparentemente parece que actúe como aquellas pinturas de las cuevas de los trobladitas que justamente suponían que un bisonte digamos debidamente pintado en la pared acabaría sometiendo a la realidad y que por tanto una buena teoría haría que ese mundo que nos rodea y que nos espera aquí fuera calmaría su inquietud pues bien entonces apuntar alternativas además que es difícil apuntar alternativas lo que te fastidia es que te pidan alternativas y tú intentarías más o menos digamos explicar o compartir digamos hacer entender que tu disciplina es una disciplina rara que no es que no se sienta obligado a dar alternativas sino que cree que no le corresponde darlas lo cual implica reconocer que somos una disciplina negativa claro cómo es una buena sexualidad cómo es una buena religión cómo es una buena política es muy difícil ir por el mundo únicamente advirtiendo de los defectos y no ser capaz digamos de dar una fórmula que permita que alguien pueda concebir algo parecido a una esperanza únicamente porque la fórmula de pronto le permite sugerir que existe pues bien y yo creo que además fíjense creo que yo creo que somos pesimistas yo creo que tenía Levi-Strauss cuando decía que la antropología debería llamarse antropología recordarán que lo dice justamente así antropología porque en el fondo sabemos que como decía Marty Paul lo que se pierde se pierde para siempre y luego yo creo que también hemos de conocer que es complicado digamos es complicado hacer aceptable que somos también un poco cínicos cínicos en el sentido que a pesar de nuestro pesimismo a pesar de nuestra negatividad nos comprometemos en causas de lo más extraño en las que no tenemos por fuerza que creer porque quizás sabemos distinguir entre el pesimismo y la pasividad y por supuesto porque estamos convencidos de que la convicción que podemos secretamente albergar de que no haya nada que hacer no tiene por qué decir que no haya que hacer nada son dos cosas distintas como sabemos pues bien pero así somos antropólogos antropólogas y creo que que es eso justamente lo que lo que debería preguntar hacerlos preguntar una cosa que seguramente no deja de ser un cierto misterio que es por qué nos hemos metido en este lío yo estoy seguro que los más jóvenes lo tendrán como experiencia más cercana y los otros no pero en un cierto momento salimos alguna noche a tomar una copa y alguien nos preguntó que estudiamos y tuvimos que decir que hacemos antropología y eso implicaba una complicarte mucho la tarde porque es que yo siempre pensaba eso y íbamos en las tres de la madrugada en una discoteca y tú que estudias antropología ya está sabías que y es cierto que es una pequeña extravagancia que hay que reconocer bueno entonces ahora viene la segunda parte que es la que les decía esto lo redacté un poco para justamente cuando me di cuenta de que la tarea que se me asignaba de decir algo importante me parecía excesiva y no estaba en condiciones de asumirla como se esperaba por tanto ya les digo que voy a hablar de cosas como decía aquel famoso poema de León Felipe digamos pido perdón por venir a hablar de cosas poco importantes aunque quizás esto es una cosa importante en la antropología sabemos perfectamente que las cosas poco importantes son las que realmente importan pero bien digamos por eso quería esta especie de preámbulo en el que ante todo explicaba que lo que fuera que fuera a explicar no iba a ser digamos concluyente ni iba a impresionarle si no tenía la pretensión ni remotamente de hacerlo entonces verán les explicaré porque fue tal cual como les cuento ahora cuando de pronto recibo la noticia de que tengo que cerrar el congreso y que tengo que decir algo que tenga esa vocación de ser expeditivo reconozco bueno les diré que estaba en efecto estaba recogiendo madera con la furgoneta un tema importante las hogueras se dejaron de hacer en Barcelona porque se dejó de recoger digamos la madera que de pronto nadie recogió la madera entonces básicamente como quiero que la de mi barrio sobreviva la recojo yo directamente que es lo más fácil y lo más trabajoso por eso iba con Joan Uribe un compañero digamos del departamento y me llamo Miquel Fernández dándome la noticia de que tengo que cerrar el congreso y tal y pidiéndome un título yo le había propuesto una cosa mucho más cercana a lo que estaba haciendo un poco para poner al corriente pues un poco de en qué estaba trabajando que es lo que uno suele hacer en estos casos pero no, no, tiene que ser algo entonces palabra que lo único que se me ocurrió fue la antropología en los tiempos del cólera claro y porque de pronto claro me parecía que era me parecía que era un título bonito los tiempos del cólera la antropología del amor pero luego lo que digamos loco claro cuando colgué el teléfono me di cuenta de que yo no había leído la novela de García Márquez por tanto fue básicamente en este caso un estudiante en Marta Condición que me prestó la novela y entonces la leí entonces de pronto todo lo que escribí a partir de ahora justamente es la consecuencia digamos de una lección temeraria que es la de digamos es decir esto funciona así primero por ese título y luego digamos escribes la conferencia y leí la novela es más y vi la película con una magnífica banda sonora de Shakira por cierto es que no se rían yo sé de un grupito de gente que no quiero digamos que no quiero mirar ahora porque por aquí alguno corre hosti que hicieron una protesta en el Ikea asaltando el Ikea para celebrar una fiesta de pijamas con música de Shakira fui así por tanto Shakira tampoco tiene por qué tener tan mala reputación al final de la conferencia les diré que atención que no tenemos que ser tan severos como somos con las malas canciones porque como decía un personaje de la fama Coté de François Truffaut las malas canciones dicen la verdad incluso las de Shakira pues bien el caso es que de pronto leí una novela vi la película y pensé que también era un buen tema ¿saben por qué? porque era una historia de amor además era una historia de amor digamos un pelín digamos ridícula es verdad que si ustedes conocen la novela sabrán perfectamente seguramente lo habrán leído antes que yo que se trata de una novela que lo que hace es evocar lo que llamaríamos el estilo folletinesco atención esto es un pie de página pero les prometo que intentaba explicar otro día a mi hija que era el género del folletín y le entró en un atraque de risa digamos porque no se podía creer que había un género que se llamaba folletín pero en fin esto es así pero bien déjenme que vaya al tema la cuestión la cuestión está en que oye digamos me pareció un reto bien si realmente no sabía qué hacer si me semblaba un poco de vergüenza presentarme ante ustedes con algo digamos trascendente profundo y tal pues bien pues juguemos aceptemos el reto que el azar de una forma u otra me había planteado de usar la propia novela de García Márquez como referente y por qué no en el fondo el personaje central florentino no deja de ser alguien que podría parecer un antropólogo y entonces digamos justamente me obligué a mí mismo a pensar acerca de ello luego me referiría a que tampoco me era tan difícil ni tampoco grato puesto que durante un buen puñado de años ocho años di clases en filología lo cual para mí fue un placer dar clases de antropología para estudiantes de teoría de la literatura entonces lo que viene ahora es justamente lo que preparé a partir de ese azar del que esperaba sacar provecho pero aún así fíjense está bien pensado busquen un buen título somos antropólogos antropólogas por qué elegimos ese camino tan extraño que a tanta gente se le antoja una extravagancia cada uno de nosotros y de nosotras conoce ese momento ese proceso que nos llevó a la antropología pero estoy seguro de que fueran cuales fueran no pudieron repelarse poco a poco de pronto sino como pasión era fácil la novela es una novela de pasión porque la antropología es una pasión o no es nada que sea la antigua